¿Qué tiene Ni? Está alegre Ni contento está Está contento Hola Ni Ni Risa le da a él que le da a él ¿Escrucha? Si Oh Yo pensé que no escuchaba Si No se va a poner triste que ya no va a ver a los cuartobos aquí ¿Tú qué? Le corté su pelo, le corté su pelo Yo me he dado cuenta que hablan en la boca Le da a él Tienes paciencia Si pues Como te diga cuando es su tiempo de comida le va primero Y después este Digamos que como ya después cuando le da ¿Primero él? Si primero Primero el nene y después Si Te va a hacer falta Si Pero bueno Ojalá Carolina ahí le apoye Porque ya oímos va que De Glendi ya Ya no se mueve de allá No, allá no está Eso es de día ¿Hoy se agarraron en serio eso? Sí Día a día Solo la venta de tostadas que es de vez en cuatro Si Lo saca cuando Por ahorita estuvo salida por eso Ayer le sacó Ayer hubo venta Si Hubo venta ayer Y le llamaron y le dijeron que tenía que estar allá ¿Qué fue? Si Por ahorita Pero la venta de cojo así está fija Si ¿Y cuánto gana Glendi ahí diario? ¿Sabes cuánto le gana ella? Pues a veces hay días que hace de cien para ver Pase cien dientes Si 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 Acuerdan los clientes a Don Juan Yo he visto los clientes ¿Ah? Yo he visto los clientes De la mañana que pasa No se reconoce Los clientes Ahora ya no paran a Don Juan o que aquí en Glendi Ya no Ya le iba a reclamar a Don Juanito Ya O sea que ahorita está compitiendo a Glendi con Don Juan de Dios Si Ay No, pero están bien retirados los dos No están cerca No, y Don Juan de Dios está en aquella vía De aquel lado Y Glendi está en este lado Ajá Esto es para todos Para todos Para todos Adiós Hay que que dependiendo a la creatividad de cada quien Pero bueno ¿Qué dice si me ayudan? Vamos a ir a traer algo para que les mandó ahí Un saludito ahí para Don Juan José Mucho gusto saludarlo Y saludos para Saludos a Don Juan José Y a Don Juan Carlos Saludos a Don Juan Carlos Saludos a Don Juan Carlos Si Y es mejor Entregarlo verdad Porque Por gusto lo vamos a andar paseando ahí las cosas De todas maneras es para los beneficios Si Así que Doña Carolina Vamos a ir ahorita a esperar y nos acreditamos Ay ya un minuto Un minuto Un minuto Ahí está el niño niño Si ahí está Si Sabe que me alegra Doña Carolina Que su niño no padece de convulsiones No él no Gracias a Dios Si Era que el niño de Doña Maribel si El si va Y se ha puesto bien malito Bien enfermito Si Con convulsiones Ya el como se llama Le compro su culo Le está tomando sus cucharadas El nene Si de jarabe El nene le digo yo El ya está grande Si ya está grande ya Que edad tiene el Tiene Veinte Veinte años tiene Veinte Si Ya está El es el último El es el último varón El 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 Como se llama este muchacho El milo El milo es el que lo sigue Si Ajá Llevo a las milojas 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 Perdón No te dice Hugo milojas Te dice Si Bueno Que hora es Te va a regañar el albañero Si Si Quieres Si Te regañe Como así es El ayudante tiene que estar a la par pendiente Gracias milo Por ahí llegamos Para allá vamos Llegamos Por ahí nos vemos Bueno poña Carolina Es un gusto para mí Hacer la entrega de esta De esta despensa de parte de don Juan José y Juan Carlos Ahí está Que no Por respeto a las otras personas que mandan sus ayudas ¿Verdad? Entonces Si los visitamos es por alguna ayuda Y pues gracias a Dios ¿Verdad? Y a los que lo están haciendo Y así vamos a las diferentes familias Así que Acá está Puedes sacar sus cositas Y mostrárselas ahí a don Juan José A don Juan Carlos Eso Que al día de hoy ¿Quieres ayudarle? ¿Halo? Ni Él sí salió Ah tan ni A la mano Jejeje Él no razona ¿Verdad? No Él solo papa puede decir Ah solo papa Sí Solo papa Y el colocho Ahí andan Colocho Y tu moto ¿Dónde está la moto? Mi amor Y el carro Hacerle la caja para acá doña Para que usen solo una mesa ¿Verdad? 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 ¿Cómo estamos Eddy? Ahí con su sueño Con sueño Ya los últimos El velado Ya los últimos Estaba viendo que ya Magdalena ya terminó ¿Verdad? Sí, terminó hace tres días Magdalena ya terminó junto con nosotros Los palomón Y ingenios a la unión ¿La unión todavía estaba? Sí, todavía está Ya que solo Magdalena ¿Verdad? Solo Magdalena Y los ingenios Pilar Ah Ellos dos están desalzados Ahorita nosotros para el viernes Este posiblemente Ah Para terminar Y ayer porque Tuve que estudiar toda la noche Porque Los caballos dieron huestos ahí Donde está Barranquilla Ahí fue Y entonces Me quedaba pegado a la salta Y entonces El equipo Todo el camión Se hizo el lato Ahí tuvimos Hasta la tarde de la mañana Fuimos hasta allá Quizás Y después Y ya Después desde el velado Sí Después Ya los últimos Y ahí viene el billetón Ah, sí caballos Ah En los últimos Ya los están Hola ¿Dónde nos vamos a pasear? Jejeje Para ver En los últimos Ya vamos a hacer mis envías A mi caballero también Ah, en serio? Ah ¿Va a ver bueno? Ah Sí Es bueno Ojalá mirarme la cámara Jejeje Jejeje Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno El hermano Juan José Y el hermano Juan Carlos Y ahí está Mire 549 ¿Cómo dice ahí? 549 ¿Qué? Más duro No se vio Jejeje Jejeje Quiere decirle algo ahí A su futuro tierno Bueno No se si todavía Todo marcha como Bueno Yo no se nada ¿Va? Siempre Gracias a don Juan José Y Juan Carlos Que Dios los bendiga Por la ayuda Que nos manda Que Dios los guarde por años Que se encuentran Trabajo Trabajo Dele su juguito a nene Que nene su juguito Quiere Ya quiere juguito Jejeje No le agradecerá A su comunidad Jejeje Pues Este Muchas gracias A don Juan José Y a Juan Carlos Por Por la ayuda Que nos ha dado Y Que los siga Bendiciendo su trabajo Y Que los guarde sus caminos Y Un Un abrazo a la ayuda Y a los conocer Ah sí ¿Qué has platicado con ellos? Sí Pues Este Ahorita no tanto Pero antes sí Pero como Con la gente más Se pone a platicar Está bueno Sí Como yo a veces Me puedo ir a Hacer oficio No tanto que Tenga tiempo Después Es que bueno ¿No? ¿No? Ya hay que regla Y Es que cuando themen Claro Cuando salen así Me imagino que está Diciendo así como Carolina si vienes a las 6 vino ese día gracias 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 papá que bonito si cuando se puede platicar quiero comentarles también acá que pues acá recuerden tenemos un proyecto que si ya lo permite se va a hacer después de doña de Andeña Chucita pero últimamente no ha habido ninguna ayuda para poder recaudar fondos para la casa de ellos espero a que si alguien más les quisiera apoyar porque como los que han visto los videos la casita de ellas no sirve prácticamente pero hasta el momento no ha habido ninguna ayuda más yo pienso que hay que pedirle a Dios para que Diosito toque el corazón de las personas verdad y pueda ser posible porque ya llevamos más de un mes y no ha habido ninguna ayuda más solo tenemos 5 mil y algo que tenemos ahí pero eso no nos alcanza entonces pero hay tiempo todavía porque Andeña Chucita casi que ya se va a comenzar y después de ahí pues queremos ver si que sean esos dos cuartitos se hacen acá pero pero hasta el momento pues no no tenemos mayor ayuda no sé si usted quisiera decir algo ahí a la persona Doña Carolina o está bien así como está no quiere casita mejor bien no se llama quisiera ayudar pues por la casita o sea de dos cuartos ok o ya bueno entonces ahí nos vamos a estar despidiendo amigos ya saben ahí cualquier ayuda pues ahí comuníquense con la secretaria Mari al 32 24 41 23 y pues nosotros nos vamos porque seguimos nuestra ruta adiós nos vemos hasta la próxima